¿Qué es la educación inclusiva? En serie. Claro, en serie. Todos terminamos, hacemos lo mismo y la realidad del ser humano no es esa. Con o sin discapacidad todos los niños se desarrollan a diferentes momentos. Hay un margen que vos decís lo normal, pero en verdad todos se desarrollan a diferentes momentos, tienen diferentes procesos y hoy se está transformando la educación en ese camino. Hay una palabra que está de moda que es resiliente, ¿no? Un concepto de levantarse de ave fénix o cosas así. Mi abuela decía en vez de resiliente, decía que había gente que era inmatable. ¿Cuál de las dos te lleva mejor? Buah, qué buena pregunta. Sí, yo creo que uno va desarrollando cierta resiliencia en la vida a través de las historias que va viviendo y las cosas que va pasando y, bueno, no sé si es inmatable, pero creo que ha desarrollado una resiliencia, sí. Porque a muchos se le pueden presentar distintas alternativas o distintas circunstancias en su vida, pesadas o cosas así, pero a ti te han sucedido varias. ¿Cuántas veces la vida intentó tirarte y además no pudo? Sí, bueno, se fueron, es un poco también, creo que cuando uno convive con mucha gente y vas avanzando. Bueno, a mí me tocó eso y creo que eso le pasa a todo el mundo, pero en verdad es verdad, no le pasa a todo el mundo. Sí, se fueron sucediendo ciertos desafíos, diría yo, pero claro, al haber empezado desde chica con ciertas situaciones, creo que uno lo toma como parte de la vida también, ¿no? Entonces, nada. Casi que se acostumbra. Sí, pero sin empezar, no lo siento, no tengo, no me siento que, yo me siento una afortunada de la vida, en verdad. ¿Por qué? Ay, porque vengo de una familia súper linda, éramos, yo qué sé, cinco hermanos, mi madre, mi padre, vivía con mi tía, mi abuela, mi tía abuela. Por eso hacías lo de vivir con mucha gente. Claro, sí. Era en un batallón. Un batallón y una casa abierta en la cual siempre los amigos de todos, mis hermanos y mis amigos veníamos, como se entraban, salían, eso es una cosa que te da mucha vida, te da mucha alegría. Yo qué sé, después, formé mi familia, tengo tres hijos divinos, sigo con mi pareja, qué sé yo, no sé. Hago lo que me gusta en mi trabajo, en mi vida laboral. Tuve la fortuna de ir buscándome los caminos o se fueron dando, qué sé yo, no sé, a veces si es por ser inquieta que voy buscando tanto. Y realmente, si bien tuve muchos desafíos, también me encuentro, me siento como una afortunada, en verdad. Yo creo que uno de los primeros desafíos eras muy chica, un día que volvías de la escuela con tu hermano más chico. ¿Cuántos años tenías? No me acuerdo la edad exactamente, pero yo estaba creo en cuarto de escuela. Así tendrías nueve, diez años. Sí, por ahí, ahí va. Y mi hermano un año más chico que yo. ¿Y qué pasó? Y nada, veníamos para casa y al cruzar vino una moto que no la vimos y lo atropelló. Y yo lo primero que veo es que rodó como dos cuadras. En esa época usábamos portafolios. Yo recuerdo que estaba con mi portafolio. Sí, es verdad, uno andaba ladeado. Sí. Y nada, me fui corriendo a ver y veo que salió mucha gente del barrio. Y lo que hice fue salir corriendo para mi casa a buscar a mis padres. Y de ahí, bueno, salieron mis padres. Me acuerdo porque no solté el portafolio, ¿viste? Esa cosa que digo, ¿cómo no lo solté para correr más rápido? Esas cosas que pensás después. Y bueno, después mis padres cuando llegaron, él se ve que antes de perder la conciencia había dicho que era, no sé, de la mutualista que era y lo llevaron. Y ahí, bueno. Y ahí empezó esa aventura, esa parte. Claro, ahí él estuvo un tiempo largo internado, no sé qué. Y después está bien. Sí, está bien. Sí, fue una cosa que marcó mucho a la familia porque es una experiencia muy cerca de la muerte de un hermano menor. Tuvo mucho tiempo internado, le hicieron dos operaciones en el cerebro. Pero está, por suerte, después todo se desarrolló bien. Tuvo que andar mucho tiempo con casco para evitar... Y cómo procesa eso una niña de nueve, diez años que en ese momento estaba... En definitiva, volvían de la escuela juntos, supongo que estarías como a cargo de él. Sí, bueno, un poco. En cierta medida, no sé. Sí. Sí, no sé. Viste que... ¿Cómo lo viví? Yo lo que más me acuerdo es tipo de salir siempre de la escuela e irme al sanatorio a visitarlo. Eso es como que todos los días y de ahí me esperaban porque ya, viste, las enfermeras se conocían, éramos todos chicos, qué sé yo. Entonces siempre había alguien para que te diera la leche y hacían los deberes con él. Mirás, él estaba ahí. Nunca lo viví tampoco como una responsabilidad mía, por suerte. Ah, bueno, bien. Porque podías haberlo pasado. Podías haberte sentido muy culpable. Claro. Pero no, por suerte no lo sentí así porque, de última, no era tampoco. No era una cosa que pasó. Pero sí sé que, claro, que fue muy... Era muy tenso, fue muy duro toda esa etapa. Pero... Por suerte también lo que yo te decía eso. Siempre lo vivimos mucho en familia, todo, como acompañándonos entre todos. Y pensaba en esto que salías de la escuela y te ibas para el sanatorio y demás. ¿Te cambió en aquel momento, o te acordás si capaz que alguna cosa está al día de hoy o no? ¿Tu forma de andar en la calle? ¿Empezaste a cruzar la calle distinto? Bueno, sí, estuve bastante tiempo con bastante... Cuidándome mucho de cómo cruzaba porque fue una sorpresa total eso, ¿no? Este... Pero... Después como todo. Después ya está, ya pasó y... Y se siguió. ¿Y tuviste algún tipo de, no sé si llamarle terapia o alguna forma de contención de repente porque podía haber sido una realidad muy impactante? ¿Alguien te ayudó a procesarlo, a trabajarlo? No. No, no en ese momento. Después, más adelante sí. Como familia, hicimos un tiempo de terapia juntos todos. Bueno, claro, porque el impacto fue para todos. Sí, fue para todos, sí. ¿Y pasados los años tu hermano se acuerda? ¿Te ha dicho algo o, bueno, fue una cosa que pasó y San se acabó? No, no. A veces hablábamos. Él se acuerda de la fecha exacta de que fue y todo. Y a veces decimos, bueno, es como otro cumpleaños. Y también nos reímos un poco porque a él le pasaron varias cosas estando conmigo. Y yo le decía, se ve que las cosas, cuando estamos juntos vos sos como mi amuleto de suerte porque te pasan a vos y no te pasan a mí. No sale más contigo a ningún lado. Porque también otra vez andando en bicicleta, en un balneario, me acuerdo, andábamos los dos y más. Ay, no sé qué. Y a él en eso la bicicleta le empezó a dar vueltas. Ay, se lo tuvieron que coser todo el brazo. Más chicos saltando también, no sé, en un jardín, en una casa. Los dos saltando, no me acuerdo en qué. Él también se cayó y lo tuvieron que coser acá y acá. Entonces yo le digo, yo no sé si yo soy tu mala suerte o tú sos mi guardián. Claro. Pero después, bueno, esa es como una primera marca. Después tenés dos hermanos más que tienen diabetes. Sí, es verdad. ¿No? Uy, qué garrón. Porque ahora todos estos detalles que vas contando de tu hermano más chico, lo de los otros dos hermanos. ¿En algún momento uno piensa, che, ¿no dejan de pasarme cosas? ¿O de pasarnos cosas como familia? Sí, puede ser. En verdad eso, lo de la diabetes de mis hermanos, ha sido un desafío muy grande para ellos especialmente. Por supuesto, como familia uno se tiene que reubicar. Ellas ya eran más grandes, eran en la adolescencia. Mi hermano segundo fue el que empezó con... Este... Nada, que fue... Porque claro, era muy difícil de diagnosticar. No se sabía qué pasaba. Estaba adelgazando, adelgazando. Me acuerdo que sus piernas eran casi como mis brazos. Era una cosa terrible. Hasta el final que se dieron cuenta que era diabético o dependiente de insulina. Este... Y después, al poco tiempo, mi hermano mayor. Y bueno... Eso es un desafío importante en la vida. Porque te marca mucho de cómo... Este... Falleció hace 10 años. Este... Nada, me acuerdo de cosas de repente que estaba bañándose y de repente decía... Mercedes, Mercedes, este... Llama a la emergencia o traeme azúcar. Que me pensé que me quedo sin azúcar. Porque claro, todavía se estaba conociendo en el cuerpo y todavía no se daba mucho cuenta cuando tenía un bajón o no. Este... Pero bueno, está... Qué responsabilidad también, ¿no? Estar ayudando así. Bueno... Sí, en verdad eran ellos. Tuvieron que asumir la responsabilidad grande porque te tenés que conocer mucho. Yo no sé si vos tenés algún amigo o familiar. Este... Te tenés que... Te tenés que conocer mucho tu cuerpo para... Para ayudarlo a que un proceso que es natural, hacerlo vos de manera artificial. Ver cuánto te tenés que inyectar. Cuando... Este... Y bueno, por suerte en la medicina eso se ha ido avanzando mucho. Pero... Si bien todos estábamos acostumbrados a escuchar hablar, la verdad que es una cosa bastante compleja. Vamos a dar un salto en el tiempo a otra más. Dale. Que para mucha gente también puede ser una cosa recibida como una tragedia. Tenés una hija con síndrome de Down. Es verdad. ¿Cómo te enteraste? Al nacer... Este... Es la tercera, ¿verdad? Nosotros tenemos tres hijos. Es la más chica. Eh... Nada. Fue en verdad en el nacimiento. A mí lo que me extrañó porque... Viste que siempre cuando... Bueno, menos... Ya tenías experiencia de dos. De dos. Y nacen y enseguida te lo dan para que las tengas. Qué sé yo. Y veía que no me la daban. Y me llevaban al cuarto. Y le digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y... Y bueno. Y ahí nos comentaron un poco que... Que no... No era seguro que tuviera síndrome de Down. Pero... Veían que tenía ciertas características y que había que hacer un estudio. Para... Para confirmar si era... Si tenía o no seno de Down. Porque tenía algunas de las características y otras no. La hipotonía muscular, que es una que... Que tal... Que es una condición de todos. Sí, por supuesto. Era la que sí tenía. Pero no tenía cardiopatía. Y... Y bueno. Y tal. Se hizo el examen y... Y después ya nos notificaron que sí, que tenía seno de Down. Y nuevamente, ¿no lo vivís como algo de... Che, qué desgracia, otra cosa más? No. Acabas de decir, tenés tres hijos hermosos y una hija preciosa también. Por suerte... Este... A ver. Uno, cuando vos estás teniendo o esperando familia, no estabas pensando mucho en... Yo, por lo menos, no estabas pensando en esas cosas. Y conozco... Bueno, por supuesto que a través de eso me he rodeado con muchas familias que tienen hijos con síndrome de Down. Y se vive una cierta... Como un duelo. Yo eso, la verdad, que lo viví... Y nosotros como un familia bastante... Poco. Y... Poco la parte esa como de duelo. De duelo. No sé bien por qué es. Creo que un poco porque también al venir de una familia diversa... Yo también en el momento te había comentado que también tengo un hermano con una... Con una situación psicosocial. Que también... Entonces acostumbras a vivir con bastante diversidad. Este... ¿Uno aprende a no juzgar? Sí. O a... Sí. O a tomar la vida como es, viste. Yo qué sé. A no estar tan marcado por ciertos parámetros de normalidad. De los cuales viste que la sociedad te marca y que esto es el estándar. Y todo lo que se sale de esta normalidad queda por fuera. Bueno, capaz que uno... Te acostumbraste a vivir más en... No tanto en eso. Esto es lo estándar y esto es lo que tiene que ser. Y la verdad que... Este... Cuando nos enteramos, sí, hubo un momento que va, va, va... Pero enseguida, bueno... Nos asesoramos. Por suerte en la familia había gente... Este... Muy... Muy cercana a la familia. Muy informada en eso. Que enseguida nos... Nos dijo, bueno, está, hay que empezar con la estimulación temprana. Esto, está, está, está. Y enseguida empezamos y está. Y después, nada, pasó a ser... Fue todo un reajuste familiar en el sentido, bueno, sí, que te lleva más tiempo de dedicación. Porque tenés que tener una estimulación y tenés que aprender otra cantidad de cosas que con tus otros hijos, este... La fuiste aprendiendo más despacio, capaz, y acá tenés que algunos desafíos más que ir aprendiendo, pero... Todo, llegó hasta cambiarte tu vida profesional, pero... Si nos tomamos un café y lo hablamos después de eso. Dale, genial. ¿Por qué una estudiante avanzada de arquitectura decide dar clases de inglés? Bien. Bueno, porque... Yo ya estaba estudiando inglés. Este... Y realmente, bueno, ya había terminado hasta los últimos exámenes, ¿no? De... Que te certifican el nivel. Y una de las docentes me dijo, ay, yo te veo... Cuando estábamos en una clase de conversaciones, me dice, yo te veo con una pasta docente que te encanta. Ayudabas a tus compañeros de repente y te vio eso. Claro, que te gusta enseñar, que te gusta explicar. No querés hacer el profesorado. Y bueno, yo le dije que sí, porque realmente me gustaba la docencia. O sea, me... Y ahí lo empecé. ¿Muchos docentes en tu familia de repente o gente vinculada a la educación en tu familia? Sí, en mi familia la mayoría. Mi padre ingeniero, pero también docente en la facultad. Este... Mi hermano mayor también. Bueno, o sea, como que... Se ve que es una cosa que... Les nace. Que nos nace, sí. Que nos gusta esto de compartir conocimientos o... Cambiar. Llevas muchos años de docente de inglés. Y en un momento sumaste otro tipo de educación después del nacimiento de tu hija chica. Te empezaste a especializar en educación inclusiva. Es verdad. Se me ocurre que fue, bueno, para ayudarla a ella. Sí, tal cual. El tema es que cuando, claro, cuando empezamos a ver, a pensar la escolaridad de Magdalena, veíamos que queríamos que fuera a la escuela con sus hermanos. Y no estaban muy armados esos caminos, sino como que lo más natural era que fuera a la escuela especial y nosotros estábamos convencidos que no era lo mejor para ella. Entonces... O sea, no estaban armados los caminos en la escuela tradicional, normal, entre comillas, para recibir... Ahí va. Y en la sociedad tampoco mucho todavía. Y como te decía hoy, viste, que decía que me considero una persona afortunada realmente en eso también, por estar acompañada y asesorada por gente que... Que ella venía trabajando en eso. Una mujer maravillosa que... Chipas Pastorino, también me gusta nombrarla porque la verdad que... Ella había estado también en Italia, que fue uno de los primeros países que estuvo trabajando todo el tema de educación inclusiva. Ella me acompañó mucho y nos ayudó, me ayudó a formarme en ese tema. Y a partir de ahí empecé también a relacionarme con... Tanto en Uruguay, como en la región y como en el mundo, con diferente gente que estaba trabajando en esto. Justamente para poder allanarle el camino a Magda. Y bueno, y para poder apoyar a las instituciones educativas, cuando veían, bueno, está bárbaro que venga Magdalena, pero no sé cómo... No sabíamos cómo hacerlo. Bueno, genial. Este... Vamos... Nos podemos ir formando. Te voy a preguntar por alguno de los clichés que se dicen en estas situaciones, a ver qué tiende cierto o no. En una escuela de niños normales, entre comillas, todos avanzan a un ritmo relativamente parejo y parecido. Cuando aparece una alumna que puede tener determinado tipo de limitaciones intelectuales o no, va a avanzar a menor velocidad o cosas así, en realidad nosotros no es que no querramos tener a tu hija en nuestro colegio, sino que pobrecita, ella va a sufrir mucho acá porque se va a frustrar porque no puede ir con los compañeros. Así que lleva al otro lado. Y no me ensucies el colegio. Primero, no sé si te enfrentaste a situaciones más o menos así, pero qué hay de eso, digamos, ahora que estás formada en todo esto. ¿Es así? ¿Puede una criatura frustrarse mucho por sentir que uno avanza como los otros? No es así. Porque, ¿qué pasa? Ahí es importante entender lo que quiere decir la educación inclusiva. Bien. Que es donde a veces cuesta entonces a mucha gente entender el porqué nos tenemos que educar todos juntos. El problema es que nosotros hoy por hoy tenemos un sistema educativo, no en Uruguay, en el mundo entero, ¿no? Que fue fundado en base a la revolución industrial. Fue ahí cuando empezó. Y es un poco en eso de ir a lo homogéneo, a lo estandarizado, a todos igualitos. En serie. Claro, en serie. Todos terminamos, hacemos lo mismo y la realidad del ser humano no es esa. Digo, con o sin discapacidad todos los niños se desarrollan a diferentes momentos. Hay un margen que vos decís lo normal, pero en verdad todos se desarrollan a diferentes momentos, tienen diferentes procesos. Y bueno, hoy se está transformando la educación en ese camino. Entonces a lo que voy es esto. Si el niño se frustra porque ve que sus compañeros avanzan más, en verdad es porque yo no estoy sabiendo como docente o como centro trabajar con todos. Porque si yo sé trabajar con todos, no se va a frustrar porque él va a seguir avanzando y cada uno va a ir avanzando su ritmo. Avanzará su ritmo. Pero va a ver que él avanza un ritmo y que vos avanzás a otro y este otro niño también avanza a otro. Y en una materia o en un área, capaz que yo me luzco más que vos. Y eso bueno... Algunos tienen facilidad para las matemáticas y otro para la educación física. Ahí va. Y otro para las danzas y otro para, no sé, para diferentes cosas. Entonces, lo de la educación inclusiva quiere decir eso, que en verdad transformamos nuestra práctica, transformamos la escuela, transformamos todo de manera que todos y todas se sientan bienvenidos y todos van avanzando de acuerdo a sus propios ritmos. ¿Y cómo se habla de eso con otros padres? Porque en realidad yo sé que mi hijo tiene un talento, mi hijo va a llegar muy lejos en la vida porque es mi hijo y yo me doy cuenta desde chiquito que es súper ultra inteligente y yo no quiero que esté con la hija de Mercedes porque lo va a retrasar a él, le va a demorar su evolución. Y yo entiendo que tu hija tiene que ser formada, por favor, yo no te estoy discriminando, pero lo que pasa es que no quiero que mi gurí se vea perjudicado. Bien. Hay una cosa que también se confunde mucho, que a veces se piensa que una educación de calidad tiene que ser una educación solamente, solamente no, pero es como selecciona solamente a los mejores. Y en verdad, si no es una educación inclusiva, no es de calidad. Es la mejor educación para todos. También para la persona que tiene altas capacidades es mejor educarse con todos. A ese niño que decimos que están, entre comillas, porque después el concepto de inteligencia es... Porque es mi hijo. Ahí va. Es mejor educarse con todos porque aprendés muchas más habilidades para toda la vida. No es solamente... Porque nosotros venimos también de una formación muy academicista que pensamos que lo único es todo el conocimiento, el conocimiento, el conocimiento. Y eso está visto que en la vida real no es menos hoy en día que ese conocimiento que tengas que muy probablemente capaz que dentro de tres años ya no te sirva para nada porque cambió todo tanto. Es mucho más importante aprender otra cantidad de habilidades como ser un espíritu crítico y el saber convivir con el otro, el aprender de todos, el saber trabajar en grupos verdaderamente. Y todo eso se aprende trabajando con todos. Hay un filósofo español, Fernando Sabater, que decía que estamos en una época donde las universidades están pariendo idiotas altamente especializados porque tienen una cantidad de conocimientos pero no saben aplicarlos. Ahí va. Por ese desconocimiento. Ahí va. Hay un poco de eso y también justamente ahora también estaba leyendo algo que es lo mismo con respecto a la especialización de que se estaba haciendo alguna investigación de que cuanto a veces vos más abarcativo seas mejor. O sea, no solamente... Sí, por supuesto, necesitas ciertas especializaciones para ciertas cosas, pero el hecho de esto de ir aprendiendo todo un poco te da una cosa mucho más amplia para poder seguir construyendo en muchas áreas del saber. En la práctica, ¿cómo sería? Contame cómo sería un salón de clase donde hay 20 niños, 30 niños y es una clase inclusiva. ¿Sigue siendo aquella historia de mi época de una maestra parada ahí adelante y todos los niños en escritorios? ¿Es esta cosa de que no? ¿Los salones en realidad ya son redondos? ¿Los escritorios tienen formas sinuosas y los separamos en grupitos? Bueno, lo ideal hay muchas cosas. Todavía el espacio físico, ojalá estemos avanzando hacia espacios también más dinámicos en los cuales los chiquines se puedan mover ampliamente. La realidad es que sí, se trabaja. No, no es el docente acá, yo, el poseedor, el dueño del saber y te lo doy, sino que trabajamos más bien en general. Sí, hay momentos de trabajo individual, reflexión, pero mucho más el trabajo, ya te digo, en grupos. Y esos grupos que van mutando, se van cambiando y a veces hasta puede haber más de un docente, dos docentes en un aula trabajando con un grupo capaz que más grande, que sean entonces 50, pero estamos dos docentes o tres trabajando con todos y se van, si vos me decís, la imagen va más por ese lado y no es que todos en silencio. Bueno, habrá momentos de silencio porque estamos reflexionando, pero muchos momentos más de intercambio y de conversar y de hablar y después, bueno, compartimos lo que nosotros armamos, lo compartimos con el resto del grupo. Pero, ¿y desaparecen las materias? No, no tenemos más matemáticas ni te mando un deber donde tenés que, tengo dos manzanas, vendo cuatro y compro 16 y ¿cuántas me quedan? Bueno, la idea que se está buscando, ya hoy ya se está trabajando en muchos lados, ¿no? De ir uniendo todos los saberes desde el punto de vista, sí, yo tengo que aprender a sumar, tengo que aprender a todo eso, pero la idea es decirlo como lo vas aplicando para resolver situaciones, problemas, ¿no? Y entonces ahí vas incluyendo todos tus saberes para poder resolver una, no sé, la vida real, y digo, para resolver una situación no solamente necesito capaz saber sumar y restar o saber matemáticas, también necesito poder ubicarme en un espacio, qué sé yo, una cantidad de cosas que las pones todas al servicio de resolver esta situación que es, no sé, cómo preparar mejor el café para que... En ganache dan buenas clases, eso te lo digo como acotación al margen. Por lo que veo además en todo esto, tenés una voluntad incansable de aprender. Me gusta, sí, creo que sí. Somos una esponja de conocimiento. Bueno, no sé si eso, pero soy muy curiosa, y me interesan mucho todos los temas, especialmente los temas, ¿no?, que nos traen hoy en día, porque está todo este tema, como hablamos de inclusión, ¿no?, que es una inclusión tan importante, también está todo el tema de los desafíos como sociedad del siglo XXI que tenemos, ¿no?, con los temas del medio ambiente, con tantos temas de inequidad social que se están dando, ¿no?, como que hoy en día se ve que se tiende, ¿no?, una mayor inequidad, y bueno, sí, me interesa aprender, escuchar, saber qué se está haciendo para también poder apoyar en esas nuevas iniciativas que hay muchas que se están armando para tratar de contrarrestar todas esas cosas. Estoy pensando que haberte formado como docente en educación inclusiva es una forma de luchar contra la inequidad. Sí. ¿No? Capaz que ahí elegiste un campo de batalla. Sí, creo que sí. ¿Nunca perdiste el humor? Bueno, todos tenemos nuestros altibajos. Bueno, un día, pero... Sí, pero yo qué sé, yo creo que en general intento, uno intenta andar... Bueno, no lo intento, me sale, soy bastante positiva, me parece, o positiva, no sé, bueno, con fuerza, qué sé yo. Pero no es mérito mío, es algo con lo que se ve que nací o me dieron mis padres. Se dio. Se dio, sí, sí, sí. Bueno, gracias por la charla, para mí fue muy positivo. Ay, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!